Somos un pueblo que estamos frente, digamos, a... que estamos en un estado de opresión, en un estado de dominación, y somos un pueblo que queremos salir de ese estado. Y como ese estado de dominación, de opresión, fue hecho, digamos, a través de la violencia y conquistado, digamos, por intereses de hoy día del sistema, podríamos decir, que ordena al mundo, que es el capital. Entonces, por lo mismo, nuestra situación es muy difícil, porque el capitalismo, o sea, nuestro enemigo principal es el capital. Y también este estado, porque este estado es capitalista. Este estado en América Latina es uno de los países más capitalistas y, por tanto, digamos, nuestra dificultad, nuestra como pueblo mapuche, es compleja, es grande. Ahora, nosotros hemos venido desarrollando, digamos, algunas ideas de cómo vamos estructurando, digamos, una estrategia, cómo vamos estructurando una estrategia para irnos, de alguna manera, también, para ir desarrollando también, de alguna manera, una estrategia que nos permita confrontar a la estrategia del enemigo. Nosotros sabemos que el enemigo desarrolla una estrategia de dominación, que a través de la violencia, a través de todos sus métodos que ha tenido, no solamente este enemigo es de este país, sino que este enemigo tiene, digamos, raíces mundiales, podríamos decir, y que está, viene ejecutoriado o ordenado desde los ejes del capital. Y no siempre, digamos, los ejes del capital son los mismos. Hoy día podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, podemos ver que, por ejemplo, ahora está renaciendo China, está el bloque ahí de China, la Unión Soviética, o sea, los rusos, que también son ejes del capital. Entonces, que está como ahí moviéndose la cosa del capitalismo a nivel mundial, o sea, como que se está reordenando el mundo. Y nosotros como pueblo, digamos, que estamos luchando, también nos interesa lo que está pasando en ese aspecto. Y nosotros como pueblo mapuche, también estamos preocupados de eso. ¿Por qué? Porque al final nosotros también podemos quedar al medio, como hoy día está quedando Siria, por ejemplo, donde están disputándose las potencias, ya Estados Unidos por un lado, por otro lado los soviéticos, y el pueblo de Rusia queda al medio. Nosotros con el tiempo también podemos ser los mismos. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, acá hay tratados internacionales que se están, digamos, desarrollando. Por ejemplo, los Estados están desarrollando tratados, por ejemplo, Chile. Nosotros sabemos que Chile es uno de los países que se alía, de alguna manera, con el imperio norteamericano. ¿Cierto? Y, por tanto, hay tratados, por ejemplo, como el TTP, el mismo, el IRSA, que a nosotros, como pueblo mapuche, nos afecta. Y si se llega a materializar en la práctica, eso nos va a afectar. Por ejemplo, hoy día, nosotros, una de las amenazas que tenemos concreta en la actualidad, tiene que ver, por ejemplo, a mi juicio, con el IRSA. ¿Ya? Porque hoy día, por ejemplo, se está ordenando la economía, por ejemplo, sobre todo de Chile, un poco en relación a lo que se está tejiendo, digamos, en el IRSA. Nosotros sabemos que el IRSA, por ejemplo, es un tratado, ¿no es cierto?, de 12 países latinoamericanos, de América, que, de alguna manera, fue, digamos, vino a materializarse producto del fracaso de lo que iba a ser el alto. Entonces, hoy día, nosotros tenemos esas amenazas, hoy día, por ejemplo, en el territorio mapuche, tenemos las amenazas de las pesqueras. Esas mismas pesqueras que estuvieron en el sur, se quieren venir de la franja al interior de las comunidades mapuche, desde el Golfo de Arauco. Hay varias pesqueras que se quieren instalar, digamos, en la franja, en la penche del territorio mapuche. Tenemos, por ejemplo, la amenaza que ya han planteado los hermanos acá, que tienen que ver con las centrales hidroeléctricas, ya que son varias, que son, casi son cientos de centrales hidroeléctricas que se quieren construir dentro del territorio mapuche. Y todo eso, digamos, está pensado, digamos, para el interconectado central de la electricidad, de lo que necesita, por ejemplo, el capital para reproducirse. Tenemos, por ejemplo, el tema de, bueno, de las carreteras. El tema de las carreteras es principal porque, por ejemplo, no sé si la gente, por ejemplo, una de las ideas del IRSA, lo que nosotros entendemos es que las carreteras son como su caballo de fuerza o su motor, porque ellos, el IRSA, una de las cosas que quiere hacer, digamos, es generar las condiciones en infraestructura para que después venga la explotación o la extracción de los recursos naturales. Y dentro del territorio mapuche, dentro del territorio mapuche, nosotros sabemos que están, digamos, los recursos naturales más vírgenes están dentro del recurso, dentro del territorio mapuche. Ahí hay elementos minerales que no han sido explotados, pero sí que están estudiados ya por las grandes empresas mineras, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo le planteo esto para que igual se entienda de que, bueno, la lucha del pueblo mapuche va a seguir. ¿Ya? Y yo creo que en la medida en que los capitalistas, porque ellos, en este momento, yo siento que ellos ya prácticamente como que ya tienen ellos, de alguna manera, dentro de sus planes, ¿ya? De inversión, dentro de sus planes de explotación, ya tienen incorporados algunos recursos que estarían en el territorio mapuche. Hoy día yo creo que aún todavía, de alguna manera, nosotros tenemos holgura, ya, incluso a partir de las últimas resistencias del pueblo mapuche, nosotros hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado. Si uno hace un análisis cualitativo, incluso cuantitativo de la situación de los mapuche, a partir del año 90, así hasta ahora, nosotros hemos avanzado. Hemos recuperado territorio, por ejemplo. Hemos, hemos, la calidad, por ejemplo, de nuestra gente, la mejora de nuestra dirigencia, sobre todo mapuche, también ha mejorado. Ya no es, ya no pasa lo mismo en algunos sectores o en algunas comunidades. Lo que pasaba antiguamente, de que era muy fácil de engañar a nuestra gente. Hoy día cuesta más engañar. ¿Por qué? Porque hay mayor capacidad de nuestra gente política, hay mayor capacidad, un poco, de comprender la estrategia que desarrolla el enemigo para seguir dominándonos a nosotros como pueblo. Eso también, uno, si uno lo mide, eso también ha sido importante para que la lucha del pueblo mapuche hoy día, a mi juicio, siga avanzando. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos esta amenaza, esta grande amenaza. Entonces, cuando aquí se plantea, por ejemplo, cuando el profesor plantea el tema de la violencia, yo creo que también, aparte de hacer, digamos, un análisis así, bien pedagógico de la violencia, yo creo que hay cuestiones que son de, como podríamos decir, que son lógicas, que ha venido también entendiendo el pueblo mapuche, como por ejemplo, que un ejemplo, que, por ejemplo, los policías, ¿ya? Los policías que son militarizados, los policías que actúan en nuestras comunidades, ellos responden a los intereses de una estructura de un pueblo, que sería, en este caso, al Estado de Chile. Y esa estructura del Estado de Chile, nuestra gente ha ido entendiendo que no solamente ellos tienen el derecho, por ejemplo, de usar las armas, sino que también tiene el derecho nuestro pueblo de usar las armas, no porque sea Estado tiene solo el derecho de usar las armas, sino que también el pueblo mapuche tiene el derecho de usar las armas si el otro lo usa. Entonces, son situaciones que igual se van entendiendo dentro de la estrategia, digamos, de la... de... para oponerse o para resistir frente al enemigo. Y... Bueno, una de las... o las aspiraciones de nuestro pueblo, que son históricas y que siempre se han planteado, bueno, sigue siendo el tema del territorio y sigue siendo de la autonomía, de la liberación nacional, se habla dentro de nuestra lucha. La liberación nacional principalmente porque estamos... nosotros no solamente como pueblo se quiere liberar un territorio para reproducir lo mismo que reproduce el capitalismo, por ejemplo, o este sistema neoliberal, sino que reconstruir un territorio para reproducir lo nuestro, para reproducir la cultura mapuche a la sociedad mapuche. Entonces, ese, digamos, trae consigo, digamos, la idea de la liberación nacional. Se ha ido entendiendo eso. Hoy día ya, por ejemplo, los mapuches no solamente ya están luchando por un pedazo de tierra. Cuando comenzó a resurgir, por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche, la idea de la mayoría de nuestros hermanos era la idea de la recuperación de un pedazo de tierra, de un espacio, de una comunidad. Hoy día ya se va entendiendo que no solamente la lucha por la tierra tiene que ver para una comunidad, sino que tiene que ver para el pueblo mapuche. Por tanto, si tiene que ver para el pueblo mapuche, se transforma en una lucha por el territorio. Entonces, hoy día la lucha ya no es por el pedazo de tierra, sino que la lucha es por el territorio. Y cuando se plantea el tema de la autonomía y la lucha del territorio, entonces nosotros pensamos y decimos ¿quiénes van a ordenar aquí? ¿Quiénes van a reproducir las relaciones sociales aquí? Si va a seguir siendo el sistema, si va a seguir siendo el Estado o vamos a ser nosotros. Y si nosotros decimos que vamos a seguir siendo nosotros, entonces hay varias cosas del sistema y del Estado que tienen que salir del territorio mapuche. Y ahí tenemos que desarrollar, nosotros seguir desarrollando una estrategia como sacarlo, porque no es fácil. No es fácil. Ahora, las comunidades igual han hecho ejercicio de eso. Y ahí, diría yo, territorios controlados o comunidades controladas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay territorios en algunos sectores controlados que son referenciales, podríamos decir, para la reconstrucción del territorio mapuche, que son varios. Nosotros pensamos que una de las estrategias que hay que seguir respaldando son esas. Que se levanten, por ejemplo, en proceso de control territorial en el Alto Bío Bío, donde están los hermanos. Que se levanten en proceso de control territorial en la Nercilla, en Imperial, en Cholchol, en Chultrú, en Arauco, en el Budi, en el mismo Pilmaikén, para el lado de los hermanos Guilliche. Se van ahí, que se levanten eso, eso es importante para la reconstrucción del pueblo monstruo. ¿Por qué? Porque yo siento que todas esas experiencias, todos esos procesos, que no todos son iguales, van a ir confluyendo en algún momento en lo que se va a llamar en realidad, en la práctica, la reconstrucción del pueblo monstruo. Entonces, existen esas experiencias, existen esos ejercicios y eso a uno, por ejemplo, a uno que ha tenido la suerte de alguna manera de participar de esto, le da esperanza de que la lucha del pueblo mapuche va avanzando. Ahora, nosotros, también nos interesa, por ejemplo, hacer esta discusión no solamente con nuestra gente, sino también con la gente de los oprimidos en general. ¿Por qué? Porque entendemos que, por ejemplo, esta situación de opresión que afecta al pueblo mapuche, no solamente nos afecta a nosotros, sino que también nos afecta a los oprimidos en general. y por tanto, tenemos que buscar, digamos, puntos de desencuentro, puntos de confianza incluso. Y no podemos, por ejemplo, caer en lo que pasó en algún momento, por ejemplo, en alguna experiencia como lo que pasó con los misquitos y los y los sandinistas, por ejemplo. Donde, finalmente, cuando los sandinistas no reconocieron la existencia de los misquitos, los misquitos se rebelaron contra los sandinistas y ahí se armó un conflicto. Estados Unidos se aprovecha de eso, se alía con los misquitos y al final los misquitos fueron aliados de los Estados Unidos. Entonces, eso tampoco puede pasar, por ejemplo, en nuestro territorio. Entonces, a nosotros también nos interesa participar de estas conversaciones porque cuando a veces se plantea, por ejemplo, la reconstrucción del pueblo mapuche, hay muchos sectores de los oprimidos, hermanos, por ejemplo, que han desarrollado una expresión de lucha contra el sistema capitalista, a veces le cuesta entender la propuesta del pueblo mapuche y cuando nosotros incluso planteamos, por ejemplo, la independencia, a veces, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, en lo personal, yo pienso que hoy día en las actuales condiciones en que está este Estado de Chile, para nosotros no es, no hay posibilidad de hacer una convivencia con este Estado. No hay posibilidad. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, este es uno de los Estados más capitalistas y como nuestra concepción de sociedad es anticapitalista, no se puede haber una relación con este Estado. si cambiara, por ejemplo, la estructura de este Estado, ¿ya? Muy probablemente, sí se podría, a lo mejor, conversar y discutir, pero en las actuales condiciones, yo creo que prácticamente imposible. Entonces, yo planteo esa reflexión porque este es un tema que no solamente, a mi juicio, lo atañe a nosotros como pueblo mapuche, es un tema que nos dé atañar o que nos dé comprometer a discutirlo todo lo que estamos y nos ubicamos en el sector dentro de los oprimidos en general. Y nosotros, como pueblo mapuche, vuelvo a insistir, también somos parte de los oprimidos en general. Ahora, nosotros tenemos nuestras particularidades, tenemos, hemos sido una nación histórica, hay antecedentes jurídicos, históricos, que sí nos avalan que somos una nación, que somos un pueblo. ¿Ya? Y eso, eso es antecedente, hay que comprenderlo, eso es antecedente, incluso hay que discutirlo si es necesario con los hermanos de los oprimidos en general y de los que tienen lucha contra, por ejemplo, este sistema capitalista o neoliberal. el futuro del, el futuro de nuestro conflicto, yo creo que nosotros vamos a tener conflicto por varios años, ¿ya? Nosotros también miramos, por ejemplo, la lucha de otros pueblos, estamos muy atentos a lo que pasa, por ejemplo, con los kurdos, ellos también tienen lucha histórica, hemos mirado harto lo que pasa con los palestinos, que son lucha histórica, los mismos zapatistas, ¿ya? Que si bien podemos tener algunas diferencias en su estrategia y en su, lo que ellos quieren llegar al final, pero son pueblos que resisten y son parte de los oprimidos. Y si hoy día, por ejemplo, ellos tienen el problema, por ejemplo, con las mineras dentro de sus territorios, nosotros también son amenazas concretas que vamos a tener. Hoy día, nosotros también estamos pensando, por ejemplo, igual que los zapatistas, en ir creando, por ejemplo, un gobierno que responda, por ejemplo, a los intereses de nuestro pueblo. También estamos pensando en eso y los zapatistas también lo están haciendo. Estamos pensando, por ejemplo, en el tema de la educación para nuestros niños, cómo lo vamos a hacer ahí. ¿Y van a seguir estando los colegios, por ejemplo, de los estados, del estado de Chile dentro de nuestro territorio, o es que nosotros vamos a ir controlando esos colegios para ir entregándole a nuestros niños una educación pertinente? Estamos pensando cómo vamos a trabajar con el tema, por ejemplo, de la salud. Es que si las machis, que son uno de nuestros, la huentuchefe o uno de nuestros médicos, van a tener menor ponderancia que los médicos formados en la universidad, o tal vez tienen que ser en igual, estar en igual condición. Eso también es una preocupación para nosotros. Siento que hay varias cosas que, por ejemplo, del pueblo mapuche que tienen que seguirse desarrollando. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la economía. Una economía, por ejemplo, que no es una economía neoliberal o una economía capitalista, sino que es una economía comunitaria, es una economía de reproducidad. Esa es la economía que nosotros queremos reproducir en nuestras comunidades. Esa es la economía en que estamos, o lo menos la gente que está un poco más entendiendo nuestra proyección de pueblo, estamos, digamos, interesados en seguir respaldando. Recoger los mejores elementos que tenga nuestro pueblo, nuestra cultura, para que sea un aporte incluso para la humanidad. Eso queremos ser. Y por eso nos aferramos a la vida, nos aferramos a que queremos seguir existiendo, porque queremos ser un aporte para la humanidad. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no es la que destruye, por ejemplo, el medio ambiente. No es la que hoy día tiene, por ejemplo, esta crisis medioambiental. Al contrario, es la que quiere mejorar esta crisis medioambiental. no es la que, por ejemplo, produce enfermedades como el cáncer que hoy día se ha masificado en la humanidad. No es al contrario. Queremos vivir en un mejor mundo. Por eso es que los peñes cuando plantean que no quieren centrar hidroeléctrica, es por lo mismo. ¿Por qué? Porque se altera el medio ambiente. Y sabemos que, por conocimiento general, que la salud, por ejemplo, del ser humano, si vive en un ambiente que no es armónico, hay más probabilidad de enfermar. Y nosotros queremos mantener como pueblo, como cultura, nuestro medioambiente más armónico. Entonces, esas son nuestras propuestas, son nuestros pensamientos, son los que, de alguna manera, se vienen trabajando como idea de la reconstrucción de nuestro pueblo dentro de nuestra comunidad. Yo quería compartirle un poco esa idea y espero que haya sido importante esta palabra. Muchas gracias. Gracias.